Desde el 2007, Bogotá ha liderado en el país y la región de las Américas un ambicioso proceso de fortalecimiento en la prevención, preparación y respuesta frente a eventos de gran magnitud como sería un terremoto. Su objetivo, garantizar una mejor atención y minimizar el impacto que tendría la comunidad. Los equipos USAR internacionales responden al propósito de buscar, estabilizar y rescatar personas que han quedado atrapadas bajo las estructuras colapsadas. INSARAC los ha clasificado en tres niveles. Equipos livianos, que tienen la capacidad inmediata de asistir a la búsqueda y rescate superficiales en un desastre. USAR medianos, que responden a la búsqueda y rescate técnicos en incidentes con estructuras colapsadas. Este grupo está en la capacidad de romper, penetrar y cortar estructuras en concreto. Equipos USAR pesados, dotados con tecnología y equipos para mover estructuras de gran peso. En una fuerza de tarea operativa, en 2018, analizando las condiciones y necesidades distritales, nacionales e internacionales, exigentes procesos de capacitación, inversión en equipos y tecnología, haciendo énfasis en un trabajo articulado entre el Distrito y la Nación, Colombia cuenta con el Grupo USAR del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. El Grupo USAR de Bomberos Bogotá se postuló en el 2007 en Los Ángeles, California, para ser el primer grupo de nivel intermedio en América Latina en ser acreditado por la Organización de Naciones Unidas a través de INSARAC, certificando sus procesos y niveles de respuesta. Luego de un análisis de preparación, activación, tránsito y movilización, operaciones, asignación o retiro, desmovilización y cierre, de igual manera, se verificó el cumplimiento de los estándares administrativos, logísticos y operativos que garantizan la capacidad de gerenciar y ejecutar los procedimientos necesarios, se obtuvo dicha clasificación. El 12 de enero de 2010, Haití sufrió un terremoto de 7.1 grados. Luego de la activación de protocolos internacionales, INSARAC y el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, el Grupo USAR de Bomberos Bogotá fue activado, viajando al país caribeño a colaborar en las acciones de búsqueda y rescate. En esta operación, USAR Bogotá logró rescatar a una mujer de 23 años y a una niña de 22 días de nacida. El 12 de octubre de 2013, el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá cooperó en la emergencia del edificio Space en Medellín en la búsqueda y rescate de los 11 desaparecidos tras el derrumbe de esta edificación. El 16 de abril de 2016, un fuerte sismo de 6.2 grados sacudió territorio ecuatoriano, quienes luego de solicitar la ayuda internacional recibieron grupos de socorro de diferentes partes del mundo, entre ellos al Grupo USAR de Bomberos Bogotá. Luego de un trabajo articulado entre los organismos locales y con el profesionalismo que los caracteriza, lograron el rescate con vida de un hombre que permanecía bajo los escombros. El 27 de abril del 2017, el edificio Blas de Leso II en Cartagena se desplomó, por lo cual la alcaldía de la ciudad solicitó apoyo. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá envió al grupo especializado en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas USAR para ayudar en las diferentes labores de búsqueda y rescate. En una labor heroica, se rescataron con vida a dos personas. El 19 de septiembre de 2017, México fue sacudido por un movimiento telúrico de 7.1 grados, dejando varios lugares bajo las ruinas. El Grupo USAR de Bomberos Bogotá, en coordinación con el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, viajaron a ayudar en las labores de búsqueda, localización y rescate de personas. El 9 de marzo de 2018, Colombia recibió la clasificación internacional ante Naciones Unidas como Grupo USAR Colombia Nivel Intermedio Col 52, equipo en el que el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá hace parte con su grupo USAR como componente operativo. En la actualidad, el Grupo USAR de Bomberos Bogotá es acreditado nacionalmente en nivel pesado, bajo el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia. Nuestro Grupo USAR se articula con especialistas en búsqueda, localización y rescate de personas en estructuras colapsadas, emergencias con materiales peligrosos y apoyados por el componente canino K-9. USAR del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá, un equipo listo y preparado para salvar vidas. COEREN COEREN CC por Antarctica Films Argentina